Bienvenidos a Propuestas El programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos El día de hoy vamos a compartir con ustedes notas interesantes Que nos van a llevar desde un rescate de historias de la comunidad sorda A compartir la música de Tapecuá Pero antes, les vamos a contar que la Universidad Nacional de Entre Ríos Cuenta con un sistema integrado de radios Conformado por tres radios FM en las ciudades de Concordia, Concepción del Uruguay y Paraná Y justamente allí en Paraná, la radio UNER cumplió cinco años al aire Y lo festejó, como no podía ser de otra manera, con una transmisión aniversario en vivo Y lo hizo desde el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Educación Vamos a verlo ¿Se puede monitorear y estamos al aire? Para el sistema integrado de radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos Es un orgullo poder celebrar hoy los cinco años de una de sus tres radios De Radio UNER Paraná Que está en el 100.3 en la ciudad de Paraná Estamos festejando en el Auditorio Rodolfo Walsh De la Facultad de Ciencias de la Educación en Paraná Los cinco años que se cumplen de la primera transmisión De la puesta en el aire por primera vez en 2011 De Radio UNER Paraná Y a partir de ahí hemos decidido juntarnos con los amigos Con la gente que participa de la radio, directa o indirectamente Para celebrar estos primeros cinco años de una radio universitaria pública Creo que es estratégico que la universidad tenga este espacio Que la universidad consolide este espacio Que defina y contribuya a definir las políticas comunicacionales De la provincia y la región Y en ese sentido creo que especialmente nuestra facultad La facultad donde no solamente trabajamos la instancia de producción Sino formamos a los profesionales que van a estar vinculados A la toma de decisiones de políticas de comunicación Y que también se atraviesa por la propuesta educativa Por lo tanto también a la gente de educación Creo que es un desafío muy importante Al cual nosotros estamos dispuestos a enfrentar y a seguir enfrentando Como lo se viene haciendo desde hace tanto tiempo Pero cada vez más conscientes de la complejidad De los nuevos escenarios, de las nuevas demandas Y bueno, de la posibilidad de tener realmente La gran meta de poder ser un interlocutor importante Un interlocutor significativo para las comunidades que tenemos cercanas Cinco años de la primera transmisión Y lo hacemos así, en el auditorio Con invitados especiales Músicos en vivo invitados Que participan de esta jornada Y que nos permite además Darnos a conocer Con otra gente que capaz durante el año No nos escucha y nos descubre en estos días Y es una buena oportunidad La radio de la universidad en Paraná Ha logrado en este tiempo ir convirtiéndose También en una referencia para dentro de la universidad Que es una tarea no menor Que las instituciones y sus actores Tomen dimensión de lo que la radio significa Para vincular a las unidades académicas Y lo que ellas hacen puertas adentro Con la comunidad en la que se están desempeñando Y ese es un papel vital para nosotros como radio Y también para la universidad en los años que vienen Para que sus profesionales sean conocidos Para que la investigación y el conocimiento científico Sea valorado por la comunidad Por los que no van a la universidad Y que nos permitan además Contribuir en el debate público En la construcción del sentido Y en la construcción de ciudadanía La universidad no puede estar encerrada Ni puede estar, como siempre se dice En la torre de marfil Sino que acá justamente Los medios universitarios Son una de las posibilidades más fuertes Y más claras De difundir Hacer circular Construir en forma conjunta El conocimiento Y también lograr La tan ansiada apropiación social De lo que se produce en la universidad Y nos trasladamos ahora A la facultad de ingeniería En la ciudad de Oro Verde Donde se ponen en práctica Tecnologías de punta En diferentes ámbitos Una de las áreas de investigación Y desarrollo Está relacionada Con aquellas aplicaciones Que permiten Vincular al cerebro humano Directamente con una computadora Lo que se conoce Como una interfaz Cerebro-computadora Por ejemplo Para poder controlar Un robot Que podría estar integrado En una silla de ruedas Así nos lo explicó Un egresado de la facultad Desde que ingresé a la carrera Por ahí las dos áreas Que más me llamaban la atención Era la robótica Y la inteligencia artificial En principio era Un tipo Una fantasía Después cuando uno aprende Y va conociendo Se da cuenta De que De que en realidad Lo que pasa en las películas No es tan así Pero no estamos tan lejos Y cada día Estás más cerca El último semestre En la carrera Cuando estaba pensando En la tesis Y qué iba a realizar Después de que tenga el título La robótica Y las interfaces Cerebro-computadora Me llamaron mucho la atención Y bueno Y empecé a investigar En esa área Porque en realidad son Temas y tópicos Que nos muestran la carrera Pero son muy Muy de punta Entonces Y están más Relacionados con la investigación Todavía Sobre todo la parte De la interfaz Cerebro-computadora Y bueno Y por eso Es que ingresé Al doctorado Hicimos Con Con estas interfaces De robótica móvil Se llama Armar algo sencillo Para los chicos Para los ingresantes Que vinieron hace Muy poco tiempo Para que se lleven Algo de lo que Podés aprender En la carrera Lo que tenemos acá Esto es un Módulo robótico Que tiene la capacidad Que uno lo puede Programar Y configurar A gusto Con algunos Módulos Que se pueden poner Como una señal Wi-Fi Para comunicarse Con la computadora Y sensores De proximidad Y cosas Y lo que tenemos acá Es un casco Que tiene incorporados Sensores Para censar Las señales cerebrales Y además Tiene Unos Sensores De movimiento Que bueno Justamente Lo que le está Mandando Al robot Que hace que se mueva Gente con discapacidades Con lesiones De la médula espinal Que han quedado En silla de rueda Podría ser Una forma De mover La silla De rueda O mover En cualquier Objeto electrónico Que necesite Comandos sencillos Los movimientos De acelerómetro A través Sensando los movimientos De la cabeza Es algo Que puede ser Muy útil Para ese tipo De personas Con discapacidades Pero bueno En este caso Es más un jueguito Que le armamos A los chicos Pero como te digo La aplicabilidad Puede ser Mucho más amplia En la ciudad De Paraná Se dicta La Tecnicatura En Interpretación De Lengua De Señas Argentina Allí en la facultad De Trabajo Social Y ahí Trabajan actualmente En un proyecto Que busca recopilar Y registrar Historias De la comunidad sorda Antes de que éstas Se pierdan para siempre Los invitamos ahora A conocer Este proyecto Tan interesante El proyecto Se llama Caleidoscopio Al reconocimiento Historias De la comunidad sorda En clave cartográfica Ese es el nombre Del proyecto De investigación Que dirijo Y está inscripto Dentro de una De las convocatorias Que se hizo en 2014 De los proyectos De desarrollo De tecnológicos Y sociales La comunidad sorda Nosotros nos gusta decir Nos empujó Dado que Había una demanda Muy fuerte En un espacio De capacitación Para personas sordas Que se estaba desarrollando En la facultad De trabajo social Respecto de La urgencia Y la necesidad De Reconstruir Historias De la comunidad sorda Argentina Sordas Sordas y sordos De distintos puntos Del país Que asistieron Durante dos años Y medio Una vez por mes A esta capacitación Empezaron a Preguntarse Y a preguntarnos De qué manera Se podían Recuperar Aquellas historias De sordos y sordas De la Argentina Dado que Bueno Tenían una preocupación Respecto de Aquellas personas Sordas Viejas Que se empezaban A morir Y que Junto con ellas Se acababa Una historia Que resultaba Sumamente importante Para ligar La comunidad sorda Actual Con esa comunidad Sorda Del pasado Entonces Este proyecto Se trata de eso De recuperar Historias De sordos y sordas De la Argentina Pero no Desde los académicos Exclusivamente Sino De la conformación De un equipo Donde participan Investigadores De la Universidad Entre Ríos De la Universidad De Villa María Y de la Universidad Del Comahue Junto con Sordos y sordas De distintos puntos Del país Que forman Parte de este proyecto Es decir Que este equipo Está conformado Por alrededor De 25 27 personas Que están Diseminados En distintas provincias De la Argentina Pero que tiene Como sede La UNER Que fue La universidad Que tomó la aposta En la presentación Formal Y que además Bueno Fue seleccionada Porque se presentaron Un montón de proyectos El pasado viernes Y sábados Vinieron En total 18 personas Sordos De Paraná De Santa Fe Rosario Córdoba Villa María Neuquén Río Negro Mendoza Chaco Y Salta También Córdoba Ese equipo Ese grupo Más el equipo De referencia Trabajamos En la cuestión Más metodológica Respecto De la investigación Preparamos A los sordos Y sordas Que vinieron En las formas De aprendizaje Para hacer Entrevistas De historias De vida Entonces Lo que fuimos Hiciendo Fueron grupos De personas Que practicamos Hacer entrevistas Con la modalidad Historia de vida En esa instancia Lo que se hizo Fue justamente Trabajar en la enseñanza De las maneras En que se entrevista Para que cada equipo De sordos Pueda prepararse Y después Tener Un espacio En cada uno De sus lugares Y poder hacer Las entrevistas De manera Digamos Rigurosa Nuestro compromiso Y nuestra responsabilidad Es armar Dos formatos De presentación Uno que sería La producción De un material Digamos Como incorporando Algunas cuestiones Más didactizadas Cosas de que se pueda Trabajar en las escuelas De sordos En las escuelas comunes En las asociaciones Pensando en que Parte del público Destinatario Serán niños Pero también Esta es la apuesta Más grande Queremos producir Un material audiovisual Accesible Con formato Cortometraje O mediometraje Estamos viendo Que pueda ser Pensado No solamente Como algo Educativo Sino como algo Para disfrutar El objetivo Principal Es la comunidad Sorda Pero no exclusivo Nosotros nos parece Que este material Tiene que ser difundido En todas partes Las historias De las comunidades Minorizadas No son para Las comunidades Minorizadas Como exclusivas Sino que son Para todos Los que participamos De un espacio Común Que nos permite Enriquecernos En la diversidad De quienes Efectivamente somos Entonces En principio Tiene estas dos Vertientes Vamos a ir viendo Creemos que no nos va a alcanzar Porque es tanto El material que Estamos recuperando Que bueno Vamos a poder hacer Un montón de otras cosas más Además de estos dos Productos Que en principio Estamos intentando Ver como los producimos Y estábamos en la facultad De trabajo social En la ciudad de Paraná Y allí también Y disponible para todos Los que pasan Por ese lugar Se encuentra El buffet El entrevero Un proyecto Que es intersectorial Y donde participan El centro de estudiantes De la facultad En conjunción Con el hospital Escuela de salud mental Y el ministerio De desarrollo social De la provincia De Entre Ríos Los invitamos a conocer Este espacio único En la región El buffet El entrevero Es un espacio Que decidimos construir Y fortalecer Desde el centro De estudiantes De la facultad De trabajo social En conjunto Con el hospital Escuela de salud mental Y el ministerio De desarrollo social Que es un proyecto Político Que tiene como fin Crear oportunidades De igualdad En lo que respecta Al trabajo A la cultura Y también a la salud Tiene como fin Justamente Generar nuevos modos De habitar la facultad Modos saludables En lo que respecta El transitar Esta casa académica Esta institución Y vinculándonos También con otras instituciones Con otros sectores De la sociedad Creemos fundamental Y muy importante Esto de construir Lazos Con otras instituciones Con otros sectores De la sociedad Para crear Así espacios Que conquisten Y defiendan En esta coyuntura Justamente Nuestros derechos Yo creo que fue Una unión Específica Digamos De varios proyectos La facultad De necesitaba Un buffet El hospital Quería seguir Con la lógica De trabajar A través de emprendimientos Con los usuarios Del hospital Y el ministerio Empezar a trabajar En otros espacios Fuera de la lógica Habitual Digamos De centros De economía social Que son los espacios Donde se difunden La lógica De generar emprendimientos Para la mejora De la calidad de vida Pensándolo también Desde el equipo De salud Del hospital Como un proceso De inserción De trabajo Y más que todo Saludables Para ellos Digamos Que están con Todas las energías Puestas En este proyecto El proyecto Surgió De la idea De una compañera Que es artista Plástico Es compañera nuestra Emprendedora Y bueno Ella quería exponer Sus obras de arte En un lugar Y se le ocurrió Un bufet Yo primeramente Participaba En un microemprendimiento En el hospital Cuando vi reunidos A los pacientes Me interesé En el tema Y bueno Me gustó la idea Porque ellos Estaban hablando Sobre inclusión Social En un bufet En una facultad El lazo Nació por medio De una trabajadora Social Y a través De los estudiantes De trabajo social Después Cuando la facultad Se abrió Empezamos a reunirnos Acá los lunes Y dividimos los grupos Por ejemplo En varias comisiones Para organizar Este bufet Nosotros nos encargamos De pintar De armar Los estantes Acomodar laderas Y esas cosas Que todavía Esta información De a poco Vamos tomando forma Yo por ejemplo En el hospital Era muy callado ¿No? Porque no podía Concentrarme En el trabajo Y hablar a la vez Acá estoy más suelto Me hizo muy bien Estar en este lugar Porque relacionarme Con persona distinta Y los estudiantes Son muy sociables Y me hace bien A mí Participar En este bufet Es un espacio Totalmente De integración Y se nota Que es Para Para la reinserción Para Para todo Es un proyecto Muy lindo Y aparte Sirve para Como proceso De aprendizaje También Del mismo estudiante Y de lo que es El proceso Académico De estudiar En una facultad Y bueno La verdad Que es un proceso Muy interesante Se ven los avances Y bueno Vamos aportando Lo que Lo que van surgiendo De las asambleas Para Para ir dándole Cada vez más Más luz A este proyecto Que va muy bien Y nos vamos acercando Al final de propuestas Del día de hoy Lo queremos hacer De la mano de la música En este caso Del conjunto Tapecuá Que se formó En el año 2010 Como un dúo folclórico Y ha ido agregando Sonidos Que incluyen Desde el violín Al piano La percusión Y voces Claro Como la de Teresa Parodi Con quien han compartido Escenario Hoy En nuestro segmento cultural El oficio de crear Tapecuá La idea Surge inmediatamente A la acción Porque veníamos De un viaje De Córdoba En el que yo había ido A visitar parientes Y Esteban andaba de vacaciones Y en la vuelta En el viaje Escuchando un disco De Mercedes Sosa Empezó a surgir la idea De juntarnos A hacer música Del litoral Nosotros sabíamos Tenemos una amistad Desde la adolescencia Y habíamos tocado En otras ocasiones Haciendo otro repertorio Pero Desde los 20 años Que no lo hacíamos 22 Y en ese verano Inmediatamente Cuando llegamos Del viaje Empezaron los encuentros Una semana en La Plata Otra semana En Buenos Aires Porque yo en ese momento Estaba En Buenos Aires Con la base Ahora voy y vengo Entre Ríos Y bueno Fue Hacer música Para viajar A nuestro pago Hacer música Para recordar Los paisajes Para Para encontrarnos En En lo que La identidad O las identidades Hablaron en la historia De ese territorio Y en la historia De nuestra gente Y de nosotros mismos también Cabellera de Betún Y dientes de palo santo La boca como un quebranto Y piel de piragua azul Lamento Durutau Su voz es como una queja Que el río trae la leyenda De aquel perdido Pacú Pescador del río Pescador del río Bravo Canoejo Canoejo Nacido entre los ausales A orillita del Paraná Tomador de mate amargo A la lumbre del lucejo Hace noche sobre el agua Y defiende su libertad Partir De ir De hogar Soñar Un cigarrito en el andar Y una copita pa' esperar El alba que ha de llegar El alba que ha de llegar Se utiliza muy despectivamente A la gente de que vive En los barrios más marginales Se le dice tape A los gurises descalzos Digamos Y nosotros empezamos Como chiste Nos gustaba la palabra tape Para reivindicarle Para sacarle esa connotación negativa Y empezamos a ver Bueno a ver qué significa tape Y ahí buscando en el diccionario Que tenía Nacho Encontramos tape QA ¿Qué significa? Bueno tape es camino Además de haber sido Una comunidad o origen De la zona Y QA es un punto Es un punto en ese camino Es una expresión para decir A mitad de camino Y la propuesta es De cada uno de los músicos Tanto lo que Nacho propone Con su voz Con su manera de interpretar Lo que yo traigo en la guitarra quizás Y también con las propuestas de arreglo Pero lo mismo Con lo que hace Francisco En la percusión Y Natalia en el acordeón Digamos Es la suma de las personalidades De las identidades De los caminos recorridos De cada uno Hace que esa sonoridad Vaya por un camino Por ahí nos desviamos Y hacemos quizás Algo no tan tradicional Y por ahí volvemos Al sonido tradicional Porque nos sentimos También identificados Con un rasguido bien tocado O un arpegio Una chamarra bien Tradicional Pero creo que el camino Surge de la propuesta De los cuatro O de los dos Cuantos de mejor La primavera Mi canto del cielo Que flores nuevas Recién nacidas Y en el entero Una guindadra Y el bordo negro Del chamamé Que en lo mismo A ver el cordonero Como un morir El carbón Corriendo entre los naranjos A pleno sol Llegamos de esta manera Al final de propuestas Del día de hoy Saben que si quieren Volver a ver Este y cada uno De nuestros programas Lo pueden hacer A través de TV.uner.edu.ar Nos volveremos a encontrar Dentro de siete días Cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos Volvamos para traerles Más propuestas Más propuestas Más propuestas